Según la revista Forbes México, 6 de cada 10 adultos perciben sociedad como insegura. Nuestras investigaciones en Guadalajara, particularmente en la colonia americana, reflejan estas mismas inquietudes. La baja vigilancia informal, la gentrificación y los establecimientos inaugurados durante los últimos años han generado uno de los picos más altos de criminalidad de esta zona. Es por esto por lo que con nuestro proyecto buscamos encontrar soluciones para mejorar la situación en la que nos encontramos. Empezando por esta colonia, imaginen una comunidad en la cual hay un servicio de seguridad en tiempo real a todas horas, sin que nadie tenga que atenderlo. Además, un sistema para poder crear reportes policiales con grabaciones de alta calidad de todo lo que pasa en las calles sin importar la hora. Todo esto es posible y nosotros lo hemos logrado. Para comenzar, implementamos diferentes tecnologías de transmisión inalámbrica de información encriptada a largas distancias para así poder instalar nuestro sistema. También creamos nuestro módulo de cámara con piezas fácilmente accesibles a internet y con precio moderado. Después, creamos una plataforma que sería almacenada y mantenida por un servidor doméstico. Esta plataforma dará acceso a base de solicitudes de todas las grabaciones de los módulos de cualquier hora y fecha, para así poder crear reportes policiales mucho más fácil. También utilizará una conexión con GPT-4 Vision, que es una red convolucional que es capaz de reconocer imágenes en tiempo real. Esta detectará crímenes o actividad sospechosa vista por los módulos y mandará notificaciones a los colonos en las que podrán ver una imagen de lo que está sucediendo. Así pueden decidir si vale la pena hacer algo al respecto o no. A veces, asomarte por una ventana es todo lo que necesitas para disuadir un crimen. La confidencialidad es nuestra prioridad. Es por eso que no se le cederá información sensible a ninguna persona, no sin antes que un vecino autorice el envío de información a terceros. Nuestro proyecto no se basa solo en la recabación de evidencias, sino en la mejora, eficientización y facilitación de las denuncias. De esta manera, buscamos realzar el sentimiento de la comunidad y seguridad. Nuestras pruebas incluyen un alto porcentaje de éxito en las predicciones realizadas por la inteligencia artificial. Aquí podemos ver algunos ejemplos actuados donde la guía encontró y reaccionó rápidamente ante amenazas. También hicimos una guía detallada para que las personas víctimas de algún robo puedan hacer un reporte. Además, con el uso de nuestro mapa interactivo, podrán localizar nuestras cámaras en toda la colonia americana. Los módulos de cámaras se componen de un Raspberry Pi 4B, una antena direccional, un eliminador de 5 voltios y una cámara deportiva genérica, lo cual amonta a aproximadamente 2.000 pesos incluyendo cables y materiales de construcción. El Raspberry Pi siempre está buscando un servidor central con su antena. Una vez que lo encuentra, cada segundo manda una imagen y cada 10 minutos manda su grabación. El servidor central se compone de cualquier computadora con una conexión de internet estable y una antena omnidireccional a la cual todos los módulos se van a conectar. En este se corren todos los servicios para mantener el sitio web, las conexiones, las solicitudes de grabaciones y la conexión con el servidor de la inteligencia artificial. Para la programación, utilizamos lenguajes como Python, JavaScript y Bash. También utilizamos aplicaciones abiertas como Nginx, HostAPD, DNSmask y Node.js. Creemos que la mejor manera para hacer nuestro proyecto fácilmente replicable es hacerlo open source. Es decir, cualquier persona tendrá acceso al código y a la documentación necesaria para poder replicar nuestro proyecto en sus colonias con su grupo de colonos. Así haremos paso a paso de nuestro estado un lugar más seguro.